Máprima svaró polo divén ríyá, santi svaró polo divén ríyá, salchiam dharman kápari na pává, por lo velasina pejheré, Máprima svaró polo divén ríyá, santi svaró polo divén ríyá, salchiam dharman kápari na pává. Máuna vratamune chesiti véyá, mahimánminkudamu haigá véyá, Máuna vratamune chesiti véyá, mahimánminkudamu haigá véyá, mánavuranum ve kvalpananívů, mahimánminkudamu haigá vajá, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!